Hola, soy Vinicius de iMovie y estoy aquí para ayudarte a buscar tu piso. Hoy vamos a ver un piso de dos dormitorios en Legaspi. Empezamos. Aquí está la puerta de entrada del piso. Es una puerta blindada. Y así que entramos, ya vemos como un pequeño pasillo y un distribuidor. ¿Vale? Que nos lleva a la cocina, al baño, a los dormitorios del piso y aquí al salón. Vamos a empezar la visita por el salón. Aquí está. Aquí tenemos una visión general del salón. Como podemos ver adelante, hay un sofá cama, una mesa de centro. ¿Vale? Aquí ya vemos una mesa comedor. Y aquí un mueble para la decoración y la televisión. La televisión se van a llevar. Entonces, la televisión no se queda. Aquí arriba vemos el aire acondicionado. Y ahora vamos a ver la vista de la ventana. Es una ventana exterior. Las ventanas son de PVC y Climalí, así que no entra ruido. Y es una calle muy tranquila. ¿Vale? Y aquí tenemos una otra visión del salón. Genial. Ahora vamos a dejar el salón para conocer la cocina del piso. Aquí está. Aquí está la entrada de la cocina. Genial. Como podemos ver, la cocina está equipada con un extrator vitrocerámica. Lava de ajillas. Aquí vemos un buenísimo armario. Arriba. Y aquí está la nivela. Aquí hay una cafetera y esto, pero no se queda también. Se van a llevar. Aquí hay una como una terraza donde está la lavadura. Donde hay, donde vemos un otro armario y donde se puede poner un tendedero. Perfecto. Y aquí tenemos una otra visión de la cocina. Genial. Ahora vamos a conocer los dormitorios del piso. Aquí está el primer dormitorio. Que de momento lo están usando como escritorio, ¿no? Para estudiar. Vemos una mesa de escritorio. Aquí un mueble que es un armario también. La ventana es exterior con la misma vista del salón. Con vista para la calle. Y aquí vemos un armario empotrado de dos puertas que va del techo al suelo. Y aquí una cómoda, ¿vale? Perfecto. Y ahora llegamos al dormitorio principal del piso. Aquí está. Como podemos ver, hay una cama de matrimonio. La ventana es exterior también con vista para la calle. Aquí está el armario empotrado de dos puertas que va del techo al suelo. Al lado una cómoda, ¿no? Que sirve de armario también. Arriba vemos el aire acondicionado. Y al lado de la cama hay dos mesitas de noche. Perfecto. Y finalmente vamos a conocer el baño del piso. Vemos el espejo. El bidet, el bacle y más adelante la bañera. Perfecto. Este es el baño del piso. Y así acabamos la visita de hoy. Abajo del video puedes ver un informe detallado del piso. Muchas gracias por la visita. Hasta luego.